hola qué tal un saludo muy especial desde colombia para la república dominicana a andris 12 y un arte en la innovación broder saludo muy especial desde cartagena colombia gracias a ustedes gracias por el homenaje que nos están haciendo la canción pues quiero una chica espero que se lo gocen allá en dominicana y nada agradecido de verdad por el apoyo gracias a él produciendo quien fue que hizo este sueño realidad así que gracias por el homenaje que usan un abrazo muy cordial de dan y manes la tendría en la casa ya tú sabes para la república dominicana mismo flow cartagena y la república colombia en la casa una sola bandera señor latin dreams y y y y y y